Con un partido amistoso en el que rivalizó contra sus amigos de la Selección Colombia, el exjugador de 40 años, Boneramed Mosquera, le dijo adiós al fútbol profesional en un homenaje en el estadio Nemesio Camacho, El Campín. El partido, que finalizó con un empate 4-4, contó con la presencia de jugadores como Héctor Burgues, Ricardo Lunari y John Jairo Posillo Díaz, que conformaron el recordado Millonarios, que hizo historia en la década de los 90, con el que se coronó campeón del Torneo Nacional Primera C en 1991. Por el rival hicieron presencia viejas glores de la Selección Colombiana, como Luis Fernando Chonto Herrera, Wilinton Ortiz, Adolfo El Tren Valencia y Carlos El Pibe Valderrama. Se te pone la piel de gallina, la gente te hace vivir cosas que son realmente espectaculares y bueno, lo disfrutamos, creo que se despidió un gran amigo que era el objetivo y creo que la pasó bien. Antes de que rodara la pelota, el eterno capitán recibió varios reconocimientos por su casi dos décadas de carrera, donde marcó 32 goles por el torneo colombiano y 5 en Copa Libertadores. Con el eterno 6 a su espalda, el volante nacido en Condoto Chocó el 2 de diciembre de 1970, jugó 524 partidos con la camiseta del cuadro Albiazul. Desde que debutó en aquel 1992, de la mano del técnico Miguel Augusto, el nano prince. Su liderazgo, realmente Bonner era una persona muy positiva en todo momento, siempre confiaba en que el equipo iba a salir adelante en todos los partidos y cuando las cosas no salían bien, era el primero en apoyar y empujar. Y bueno, el hecho de que haya estado 524 veces con la camiseta de millonario, habla de que fue un jugador insustituible mientras estuvo en la cancha. Bonner, quien fue un volante de marca recio y ordenado en el campo de juego, obtuvo los mejores frutos cuando con millonarios empezó a ganarse el cariño de la hinchada y a recibir la confianza para convertirse en el eterno capitán embajador. El momento más emotivo se vivió al finalizar el partido, cuando Bonner se despidió de sus compañeros de juego e hizo la entrega oficial del brazalete a Rafael Rovallo, actual capitán del cuadro azul. La experiencia de él me sirvió para aprender muchas cosas, no solo dentro sino también fuera de la cancha, es una excelente persona y trabaja mucho por la comunidad. Con banderas, pancartas y cánticos, los aficionados le agradecieron a este histórico jugador las alegrías que le dio a la hinchada. Ni la lluvia pudo opacar el festejo, donde muchos observaron con añoranza al gloria de su equipo de la década de los 90. El volante chocuano, Bonner Mosquera, también tuvo una buena estancia en el fútbol internacional, cuando hizo parte de la nómina del Defensor Sporting de Uruguay en 2001.